Hoy con Flex, caballero, los chicos que calientan las redes sociales, que tienen el mejor movimiento, el mejor performance, los mejores cuerpos, y quiero saberlo todo, de dónde vienen, a dónde van, y si cuando bailan, usan ropa interior. Bienvenidos a Hola Otahola, Flex. Hola. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿En dónde viven? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los seguidores que tienen, a todas las personas que están siguiendo esta linda parte. Oye, gracias a ustedes por los videos que nos regalan, a toda la gente que le gusta el baile, y que le gusta, que le gusta, que le gusta todo. Mira, Flex, ¿ustedes en qué parte viven? ¿Cuántos años llevan por allá? ¿De qué parte de Cuba son? ¿Tienen hijos? ¿Están casados? ¿Están en algo? ¿Son parejas entre ustedes? ¿Usan ropa interior? ¡Aclaramelo todo ya, por favor, te pido! Bueno, ahora nosotros tres vivimos en Torino, en Turín, en Italia, cerca de Milano. Yo soy de La Habana Vieja. Yo soy de El Cotorro, San Miguel del Padrón. Ok. Yo soy de El Cotorro. Quiero mandarle un saludo a la gente de El Cotorro que está conectada por ahí. ¡Oye! La gente de El Cotorro. Un saludo a la gente de San Miguel ahí también, caballero. Bueno, yo nací. Yo nací donde estaba mirándome ahora, seguramente. ¿Quién, mi vida? ¿Quién? ¿Tu familia? A nuestra familia, que también está en Estados Unidos. Mi hermano, mi hermano, todo el mundo ahí. Yo no soy del Cotorro, caballero. Yo soy de Camagüey, pero soy tremendo Cotorro. Así que se los voy a preguntar todos. ¿Están casados? Yo estoy casado. ¿Y tú? Yo tengo hijos. Eso no es que estás casado. ¿Tienes hijos? Estuve casado, pero me dijo el 100. ¿Ahora estás solito? ¿Y el de...? Solito. ¿Y el de...? Como novia. Ah, ¿tienes novia, pero vives con ella? ¿Vives con ella? Y yo también. Tengo una relación ahora que es un año. Ah, ¿y entre ustedes? No, yo pensé, caballero, ¿por qué yo soy así tan enfermo? Somos hermanos, somos hermanos. Somos como familia. ¿Y ustedes bailaban en Cuba? ¿Tenían algo que ver con el baile? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo empezaron a bailar? ¿Cómo surgió esta idea? Nosotros bailábamos en Cuba, bailábamos en el Teatro América. Yo bailé en la compañía de Tony Menéndez y después bailé en Varadero. Ok. Muchachos también. Yo bailaba Brent Dancy con compañías de la calle, eso sí, en Casa de Cultura. O sea, estuve también como dos o tres meses en Tony Menéndez, que fue donde lo conocí a él también. Ya, sí. ¿Y qué tal con Tony? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pero, ¿qué se...? Bueno, yo me llamo Tony. Ah, no, con Tony Menéndez, digo. ¿Qué tal con Tony Menéndez? ¿El meneo lo aprendieron en la compañía de Tony Menéndez o ya eso venía incluido? No, eso venía incorporado. ¿Sabes de uno en Cuba? De chiquitico, de chiquitico. Caballero, ¿cómo surge este video? ¿Cómo surge esta idea de usted de unirse? Y el primer video que calentó las redes de una manera, ¿cómo fue eso? ¿Fue un accidente? ¿Ustedes lo pensaron? ¿Cómo fue? Fue un accidente. La verdad fue, sí. Todo fue, todo fue sin pensarlo, todo fue natural. Nosotros no nos conocíamos en Cuba y ninguno de los tres sabía que venía para Italia. Y nosotros nos encontramos propios en Italia, en la misma ciudad. Y decidimos hacer este proyecto, Cuba and Place. Ok, y empezaron a bailar y dijeron, esto va a ser candela. Sí, nosotros iniciamos, ellos iniciaron haciendo animación aquí en discoteca. Y como pienso que hagan en Miami, los Estados Unidos. No, hijo, no, como ustedes no. Eso que ustedes hacen, aquí no lo hacen. Obvídate de eso. Después dijimos, tenemos que hacer más área y algo diferente, ¿no? Entonces en vez de llegar y hacer la animación directamente ya, todo el mundo, mano para arriba, mi gente. Dijimos, vamos a probar a hacer una coreografía, vamos a probar a hacer algo diferente, ¿no? Para empezar esta animación. Y así, piano, piano, fueron saliendo los proyectos hasta que hicimos un video en una clase que nos llamaron aquí en un evento. Que ese video tuvo casi 79, 70, no me recuerdo bien, millones de visualizaciones. Después fue el chineo. Y a partir de ahí nos llamaron Telemundo. Mucha gente nos empezó a conocer hasta afuera de Italia, aquí donde decían nuestro trabajo. Y cuando bailan, ¿tienen ropa interior? Sí, sí, sí. Y nosotros, Junior, que bailó tanto tiempo en el Teatro América, somos propios bailarines profesionales. Ah, bueno. Y usan protectores y todo. Nosotros nos conocimos porque cuando llegamos aquí en Italia, nosotros empezamos a trabajar en una gran compañía aquí en Italia. Ok. De danza contemporánea, afro, todas esas cosas y después decidimos hacer el proyecto. ¿No los molesta a ustedes que los consideren sex symbol? Porque cuando uno está bueno, cuando uno se quita la ropa, la camisa y cuando uno baila y exhibe todos los músculos y todos los movimientos, movimientos que algunos yo no sabía ni que existían, pregunto yo, ¿no los consideran cuando llegan a la fiesta, a los lugares, a trabajar como objetos sexuales? Sí, un poco sí. Sí, sí, depende, pienso que sea, depende de nosotros mismos. Nosotros a nuestro trabajo le damos una profesionalidad que damos a entender otra cosa. Ok. No, lo que Magari puede pensar una persona, que sea buscar o no buscar. Y les han ofrecido, dime, 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 perdona. Decimos que cuando nos ven, lo primero que viene en mente es eso, ¿no? Magari, tres cubanos, que no es que tienen un buen físico, hablo de ellos, ¿no? Porque ser más flaquito, porque puede ser ahí. Tienen buen físico. Párate a este niño ahí, párate ahí. Este niño me va a venir a decir a mí que él no está bueno en mi cara. Quiere ver como corto esta llamada aquí mismo por mentiroso. ¿Eh? Dime, 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 ¿qué estás diciendo? Gracias, gracias. No, es lo primero que se da, ¿no? A pensar, ¿no? Estos tres cubanos deben estar con todas las mujeres, deben estar. Pero es una cosa que nos ha ayudado también en nuestro trabajo, porque cuando llegamos a trabajar la gente ve que tenemos otro tipo de trabajo, ¿no? Es una cosa más seria, una cosa profesional. Ok. Y esto es lo que ha gustado mucho de nuestro trabajo. Bueno, pues suerte, muchachos. Yo sé que es un éxito todo lo que hacen. La gente lo sigue. La gente está pendiente. Todos los videos que sacan, todos los eventos donde han participado, todo lo que suben a la gente, la gente lo comparte, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Una última pregunta. ¿Cuándo vienen al piso 19? Ahora, estamos, tenemos muchas propuestas de trabajo, estamos, queremos. ¿Vienen a Miami? ¿Piensan venir a Miami? Queremos ir a Miami, pienso que sea nuestro sueño, porque ya hemos ido casi, casi en todo Europa, hemos conocido. Y parte de Latinoamérica también. Y parte de Latinoamérica. Bueno, pues. Mi sueño es ir a Miami y demostrar que... Y quedarse. El trabajo vale. ¿Venir a Miami y quedarse? ¿Ese es el sueño? No, no, no. Ok, muchachos. Nos gustaría mucho, nos gustaría mucho. Hemos tenido muchas propuestas de trabajo, pero nosotros como que somos cubanos. Ajá. Y entonces, con los documentos tenemos algunos problemas. Sí, sí, es complicado pedir visa siendo cubano en otro lugar. Lo sabemos, pero igual, oye, confío en que muy pronto estén por acá, porque el trabajo de ustedes los avala y la gente los sigue. Gracias, chicos. Gracias. De verdad, un placer. Gracias a ti. Gracias a ti. Y darnos la oportunidad de salir en tu programa y a conocerlo y saludar a toda la gente que mi familia te sigue y mi gente te ve. Mis hermanos ahí están diciendo ahora. ¡Míralo con otra ola! Oye, saludo, mi cuñi. Saludo, mi vida. Muchachos, gracias por todo. De verdad, un placer conocernos. Un placer para ustedes. Gracias, gracias. Cuídense, muchachos. Qué triste es que estos niños jóvenes te digan usted. Ay, qué depresión tan grande, Dios mío. Me han dicho, viejo, estos muchachos, pero cómo este, pero qué odio les tengo a estos niños. Llámenme a la inmigración ahí para que no le den visa a esta gente, que no vengan. Pero ustedes lo que me han dicho dos veces, gracias a usted, aparte con una cara dulce, como diciendo, viejito, gracias. Los odio. Los odio ahora mismo. Síganlo, búsquenlo en las plataformas. Siga Flex, porque no se va a arrepentir ahora. Si usted lo que quiere es desconectar del problema diario, del trancón de todos los conflictos, tienes que viajar, mi amor. Con Risa Travel este verano a Punta Cana, en la República Dominicana. Un paraíso tropical en el Caribe.